Música Eres como yo te quiero, bonita como mi llano Eres como sus bellezas y con ellas te compás Tu tienes en tu semblante el horizonte lejano Porque en tu estampa yo miro los paisajes reflejados Tu erguido talle altanero con un vaivén tan alegre como palma solitaria Tus labios de corocora rojos como su plumaje con perfume de alborada Tu perfil de garza blanca dormida como el estero En compañía de sus aguas, esa mirada que tienes como estrella mañanera Ojos de laguna clara, tienes son de paraulata cuando canta en la mañana Tu cintura es como el cuatro que acompaña a mis tonadas Eres bonita como mi llano, con sus bellezas yo te comparo Eres bonita como mi llano, con sus bellezas yo te comparo Eres bonita como mi llano, con sus bellezas yo te comparo Eres como yo te quiero, bonita como mi llano El horizonte lejano porque en tu estampa yo miro los paisajes reflejados Tu erguido talle altanero con un vaivén tan alegre como palma solitaria Tus labios de corocora rojos como su plumaje con perfume de alborada Tu perfil de garza blanca dormida como el estero En compañía de sus aguas, esa mirada que tienes como estrella mañanera Ojos de laguna clara, tienes son de paraulata cuando canta en la mañana Tu cintura es como el cuatro que acompaña a mis tonadas Eres bonita como mi llano, con sus bellezas yo te comparo Eres bonita como mi llano, con sus bellezas yo te comparo